¿Qué es la investigación de la UNED? Somos un equipo y quería presentar a mis compañeras del equipo de investigación para que hemos tenido la suerte, quería agradeceros, es una alegría poder desde la UNED participar desde la investigación en la transformación social y en la mejora de las condiciones tanto laborales como de conciliación de las familias. Y bueno, el trabajo en equipo creo que es muy importante. Y nada, quería presentaros a Cristina Castellanos, que es economista en la UNED, y Irina Fernández, que es socióloga como yo en el Departamento de Sociología II, antes de empezar. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer sobre todo a Maya Echevarría y a María Miguel de UNAF toda la paciencia que han tenido con nosotras, porque el estudio ha sido largo, tortuoso, sobre todo la parte administrativa, pero bueno, la hemos superado. Y quería también mencionar, ah, bueno, que tengo que pasar yo, perdón, las diapositivas. Vale. Está encendido. ¿A dónde tengo que señalar para… o las diapositivas se pasan desde la… Ya, vale, gracias, estupendo. También Andrea Fernández Novo ha participado, pero no ha podido venir hoy, que es una socióloga que trabaja de forma independiente. Y quería mencionar también que hemos tenido la oportunidad de poder aprovechar las investigaciones realizadas en el marco del proyecto europeo Men in Care, o lo hemos traducido al castellano Hombres de Cuidado, sobre todo para el aspecto que se relaciona con las políticas empresariales y las culturas organizativas. No me ha quedado claro si las paso yo o… Vale, bien, el contenido de mi presentación va a ser, valga la redundancia, presentar brevemente la encuesta… Sí, gracias, es que no me ha quedado claro si soy yo o… Ah, justo, estaba encendido y yo la puedo… Gracias. Presentar brevemente los objetivos y la encuesta. Me voy a centrar sobre todos los resultados, pero también voy a hablar brevemente sobre las recomendaciones de políticas públicas y empresariales. Lo primero del todo es que hemos decidido ampliar el estudio, el foco de la conciliación para evitar el sesgo de clase media que suelen tener estos estudios y el sesgo también de género. Porque hasta hace poco la conciliación se entendía básicamente como una cuestión, una tarea y una obligación de las mujeres y no se incluían a los hombres en los análisis. Y también porque en muchos casos se ha entendido como una cuestión de tiempos, de políticas de tiempo. Entonces, nosotras lo que analizamos aquí son las estrategias personales y sociales dirigidas a garantizar también los recursos económicos y de tiempo necesarios para cumplir las funciones productivas y reproductivas, como ya han dicho antes, sin perjuicios para la salud propia o los miembros de… otros miembros de la familia, y asegurando la igualdad de oportunidades de desarrollo para todas las personas. Esto también es importante. Nos hemos centrado… cuando UNAF nos llama, tenemos la sensación que se habían realizado muchas encuestas durante la pandemia, pero todas con un sesgo de clase media, porque se habían hecho a través de redes sociales, de bolas de nieve. Y había muy pocas encuestas representativas. Claro, las encuestas representativas son costosas. Gracias al apoyo de UNAF hemos podido encargar una encuesta representativa para estudiar los efectos laborales y económicos de la pandemia. Sabéis que en muchos casos se ha dicho que las mujeres íbamos a retroceder 50 años para atrás en temas de igualdad. Y centrarnos en la conciliación del empleo y los cuidados de menores y de adultos dependientes. Hemos querido también, ya que el punto de inflexión que genera más desigualdad de género es cuando llega la primera criatura, y además es donde nuestro sistema de servicios tiene agujeros negros importantes, nos hemos querido centrar en la población con menores de cinco años. Por lo tanto, hemos hecho una submuestra con esta población. Ha sido una encuesta telefónica. Esto también es importante porque hay ciertos sesgos con los paneles que se usan ahora en las encuestas. Con una muestra aleatoria y representativa de todo el territorio del Estado. Se hizo el trabajo de campo ya cuando estábamos empezando con la vacunación y salíamos del estado de alarma. Entre el 14 de mayo y el 7 de junio del 2021 se han entrevistado 1.522 personas entre 25 a 65 años. Es decir, el tema ya de las pensiones no lo estudiamos ni tampoco el de la juventud temprana. Y la submuestra de familia con menores hasta cinco años ha sido de 250 familias. Bueno, que no da mucho de sí, pero sí nos va a permitir por primera vez mostrar algunos datos muy relevantes. La encuesta, hay que decir, que tiene ya de partida dos limitaciones importantes porque se centra solo en familias heterosexuales y biparentales. Porque, bueno, hay recientes estudios de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras que han realizado estudios interesantes, cuantitativos y cualitativos. Y también hay otros estudios sobre las familias heterosexuales. Bien, la primera cuestión que nos planteábamos es qué retrocesos ha provocado la pandemia en el bienestar material de las personas y sus familias. Bien, la primera cuestión es cómo ha afectado la pandemia al desempleo. Bueno, comparado con la crisis anterior, el desempleo no se ha visto, no ha aumentado la tasa de desempleo masivamente. Aquí tenemos España, estas son las mujeres de 25 a 74 años, porque, bueno, Eurostat es lo que nos da, y aquí tenemos los hombres. Entonces, lo que podemos ver es que antes de la pandemia la tasa de desempleo de los hombres y la de las mujeres ya era de las más altas de Europa, junto a Grecia. Tenemos un problema estructural de desempleo y vemos aquí, en el caso de las mujeres, que en junio del 2020, en pandemia, sube la tasa de desempleo, han sido afectadas. Pero, bueno, estamos hablando de un 14 a un 15%. Y ya, cuando estamos saliendo, estamos en fase de vacunación, pues, está ahí más o menos al mismo nivel. En el caso de los hombres ha bajado un poco más. Entonces, este es el primer dato importante, que la pandemia no ha afectado tanto al desempleo por los ERTE y otras medidas que se han tomado. Esto es importante, pero no hay que olvidar que la tasa de desempleo española es altísima dentro de Europa. Tenemos un problema estructural, que no se ha agravado tanto por la pandemia. Bien, es cierto, pero todavía están bastante altas, incluso, las mujeres, las tasas de desempleo del 2021 comparadas con el 2019. El paro, está claro que aquí lo vemos, afecta mucho más a las mujeres, un 15%, frente a un 11%, 10% de los hombres. Aquí tenemos una brecha de género importante. Y, sobre todo, las brechas de género son, sobre todo, muy importantes entre las mujeres con niveles educativos con menores recursos educativos comparado con las que tienen recursos educativos mayores. Entonces, veamos esto aquí. Aquí hemos estudiado el cambio de horas trabajadas durante la pandemia. Hemos preguntado a las personas que estaban empleadas o en ERTE en 2021 si trabajaban las mismas horas, trabajaban menos horas o trabajaban más horas. Y aquí sí que tenemos un efecto de la pandemia muy fuerte. La pandemia ha afectado la intensidad laboral, aparte un poco al desempleo, sobre todo, a la intensidad laboral. Y podemos ver aquí que ha afectado… Ahora no trabaja o trabaja menos horas, que es el color amarillo. Podemos ver que las más afectadas son las mujeres que tienen educación obligatoria o menos, con un 40% que ha perdido horas de trabajo. Y también las personas nacidas fuera de España, un 38%. Comparado, por ejemplo, con las mujeres universitarias que han sufrido en un 19% de los casos una merma de su intensidad laboral. Esto es interesante porque sorprende una cuestión, que cuando vemos aquí las diferencias entre hombres y mujeres en general, no hay tanta diferencia. Parece que no ha habido desigualdad de género, no se ha generado una brecha en cuanto a la intensidad laboral, al retroceso de horas de trabajo. Pero el problema es que la composición de las mujeres es muy diversa y sí que hay algunas mujeres que han sufrido mucho más, como son las que tienen recursos educativos bajos, el efecto de la pandemia. En este apartado, yo voy aquí a resumir, porque no tengo tiempo de contar todo el informe. Esto es un poco abrir boca, ¿no?, para que leáis el informe, aquellas partes que os interesen. Entonces, en cuanto a los retrocesos del bienestar personal y familiar, vemos que las personas migrantes acumulan las mayores desventajas después de la pandemia. Ya he mostrado menos intensidad laboral, también menos ingresos y el 34% de sus hogares llegan con dificultad a fin de mes. Es una pregunta que hemos incluido para compararlo con Europa también y vemos que, claro, la pérdida de empleo influye en el estrés económico de las familias y el 27% que querría trabajar más horas. Las personas con niveles educativos más bajos son el colectivo que sigue en el cúmulo de desventajas, como ya he dicho, con un 28% de hogares con estrés económico. Y la pandemia se ha cebado particularmente en las mujeres migrantes y las mujeres con educación obligatoria o menos, porque un 39% y un 43% respectivamente han sufrido una pérdida de ingresos también. Y otra cuestión, yo creo que esto ya lo tenemos claro, pero este informe lo demuestra también, de nuevo, uno de los grupos sociales más afectados han sido los jóvenes. Y eso que aquí no analizamos a los jóvenes de menor edad, sino solamente a partir de los 25 años. Los y las jóvenes de 25, eso está mal, de 25 a 30 años sufren más que los más mayores el desempleo, la caída de las horas de trabajo y, además, desean trabajar más horas. Entonces, a conclusión llegamos. Que los retrocesos en el bienestar de estos grupos sociales dificultan la formación familiar y la vida en familias sin penurias y preocupaciones económicas acuciantes. Tenemos un gran grupo de población, ya los he mencionado, los dos grupos con menores recursos educativos y las personas de origen extranjero, para las que tenemos que fomentar el empleo a tiempo completo como sea. Porque uno de los problemas también, sabéis, esto no lo he mostrado aquí, es el aumento del trabajo a tiempo parcial ya desde la anterior crisis, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes. Y también necesitamos asegurar los ingresos personales, al menos al nivel del salario mínimo interprofesional. Porque, como veremos y como podéis leer en el estudio, todavía hay muchas personas que no llegan ni siquiera a este nivel. Es decir, tenemos un problema de trabajadores pobres, trabajadoras pobres, sobre todo acuciante. Bien, ¿cuánto gastamos en prestaciones para las familias y cuánto necesitamos? Ha sido la siguiente pregunta, porque, claro, tenemos estas necesidades de empleo, de ingresos, para disminuir el estrés económico en las familias. Hemos ido, entonces, a ver si hemos mejorado desde el último informe del 2016 que hizo la UNAV en cuanto a prestaciones familiares. El color morado son el nivel de prestaciones en 2016. Los colores de arriba, pastel, son en especie y abajo son prestaciones monetarias. En especie, ¿en especie qué son? En especie son servicios, sobre todo educación infantil. Sabéis que las políticas familiares tienen tres elementos básicos. Uno son prestaciones económicas, otro son servicios que pueden ser de educación infantil o de cuidados para adultos dependientes. Y tenemos algo que no se analiza mucho, pero muy importante, que son las deducciones y reducciones fiscales. Entonces, si comparamos aquí España, ¿dónde está? ¿Dónde tenemos España? Aquí. Si comparamos España, ha habido un ligero aumento, cierto es, en 2018. Bueno, son estos datos porque no hay más recientes. Sobre todo tenemos un aumento en el gasto en servicios, que esto tiene que ver con el aumento reducido, pero algo en educación infantil, básicamente. Pero seguimos, como veis, a la cola de la Unión Europea. Estos son el gasto medido en estándares de paridad de adquisición por habitante. Pero bueno, que visto en euros de 2010, viene a ser más o menos lo mismo. Andamos, tenemos menos de 400, 300 y pico, quiero recordar, 350 euros por persona, por habitante, que dedicamos al gasto en prestaciones y servicios a familias y menores. España, curiosamente, esto sorprende, se parece a los países escandinavos porque gasta más en servicio que en prestaciones. Que es la parte superior de las barras. Sobre todo por la educación infantil, como ya he dicho. Lo único que, claro, que tenemos un nivel comparado con los países escandinavos que están aquí, Dinamarca y Suecia, que no tiene nada que ver con nuestro nivel. Pero un poco, quizás, por la orientación de las políticas, como vamos a ver ahora, explica esta particularidad española. Bien, como ya he dicho, el Estado español invierte más en familia de lo que aparece en este gráfico, porque aquí faltan las deducciones y las reducciones fiscales. Si solo se tienen en cuenta las deducciones, es decir, sin tener en cuenta las reducciones por mínimo vital y por declaración conjunta en el IRPF, El gasto en prestaciones regulares por hijos a cargo, gasto en prestaciones regulares por hijos a cargos, es mayor. Es mayor, es mayor, a ver si lo explico bien. El gasto en deducciones, por ejemplo, en deducciones por familia numerosa o con discapacidad. La deducción por maternidad, que sabéis que es para madres trabajadoras con hijos, hijas menores de tres años. Estas deducciones, sin tener en cuenta las reducciones y el mínimo vital que se tiene en cuenta en la declaración fiscal, suman más, mayor gasto, un poco mayor que las prestaciones periódicas por hijo o hija mayor de 18 años y la prestación periódica por menor a cargo. Es decir, y esto ya nos lo alertaban otras expertas en temas de pobreza infantil, estamos gastando más a través del sistema fiscal que a través de prestaciones directas. Por lo tanto, esto no lo hemos podido estudiar aquí, pero estas expertas afirman que la política fiscal es regresiva y no llega a los hogares que más lo necesitan. Esto tiene que ver con el hecho de que muchas personas no pueden aprovechar las reducciones y deducciones fiscales por diversos motivos, que en parte ya los conocéis. La inversión en familia más importante en los últimos años, y aquí sí tenemos datos un poco más actualizados, porque los datos de prestaciones, salvo la maternidad y paternidad, que es otra historia porque no son regulares, es para un momento puntual. Tenemos los datos entre el 2016 y el 2018 y podemos ver aquí que han aumentado un poco el gasto, la deducción por familia numerosa, la deducción por maternidad más o menos ha quedado igual. La prestación periódica por hijo o hija mayor de 18 años y por menor a cargo han aumentado algo porque hubo un cambio en la prestación por menor a cargo para aumentar un poco la generosidad, pero el cambio fuerte, la inversión, la opción que se ha tomado en el Estado español, la inversión fuerte ha sido, como ya han dicho mis antecesoras, la extensión del permiso de paternidad. Últimamente, desgraciadamente, la seguridad social ya nos desglosa el gasto. Antes sabíamos cuánto se gastaba para las prestaciones por maternidad y cuánto por paternidad. Claro, se gastaba mucho más por maternidad porque eran 16 semanas y aquí solo eran dos semanas el permiso por paternidad. Ahora ya no se desglosa, por eso hemos puesto aquí el conjunto, este es el conjunto de permiso de maternidad y paternidad y entonces vemos claramente cómo desde 2016 al 2020 ha aumentado considerablemente. Esa es la política familiar que trae buenas noticias porque el resto más bien es la estagnación y la falta de inversión en estas políticas. Para asegurar el bienestar infantil hay dos posibles soluciones. O bien una prestación universal para todas las familias, para menores a cargo o una prestación para las familias más necesitadas. España optó en democracia por la segunda, pero con una prestación muy ridícula, porque teníamos una prestación de 588 euros al año después de la última subida en 2019 para las familias más necesitadas. La general eran 341 euros al año, 49 euros al mes y 28 euros al mes para la mayoría. Claro, este era un sistema que venía del franquismo, que no se optó por cambiarlo y ya en 2020 durante la pandemia, cuando se decide implementar por fin el ingreso mínimo vital, pues se elimina esta prestación. El ingreso mínimo vital, el problema es que no tiene un suplemento por menor, pero sí por cada persona adicional, pero una ponderación da igual que sean adultos o que sean menores. Y sí tiene, en cambio, un suplemento por monoparentalidad. Por cada persona adicional, si nos fijamos, antes había dicho yo que 28, 49 euros al mes era la prestación por hijo menor a cargo, ahora en el ingreso mínimo vital son 141 euros al mes y por monoparentalidad 245 euros al mes. Entonces, realmente hemos tenido una mejora en la generosidad de la prestación gracias al ingreso mínimo vital. Pero no ha llegado, el ingreso mínimo vital tiene tres problemas. No ha llegado ni a la mitad de los potenciales beneficiarios que se había propuesto el gobierno a alcanzar y respecto a la comparación con la prestación por hijo a cargo, el umbral para acceder a la antigua prestación por hijo a cargo era inferior al umbral para acceder al ingreso mínimo vital. Por lo tanto, muchas familias que necesitarían una ayuda no pueden acceder a ella porque se ha diseñado el ingreso mínimo vital solo para aliviar la pobreza severa. Según la encuesta UNAF, que era la diapositiva siguiente, según la encuesta UNAF hemos podido ver qué ha pasado durante este año que ya estaba implementado el ingreso mínimo vital con el estrés económico. Hemos calculado aquí las personas que nos han dicho que tienen ingresos bajos y entonces sabemos que son potenciales beneficiarias del ingreso mínimo vital y su respuesta en cuanto a qué dificultad tiene su hogar para llegar a fin de mes. Entonces, vemos que aquellas que por sus ingresos y son ingresos equivalentes porque los hemos ponderado por la composición del hogar, vemos que aquellas que son potenciales beneficiarias del ingreso mínimo vital efectivamente llegan con dificultad el 61% a fin de mes. Y después hemos visto que las personas que viven con hijos menores de 18 años y no son potencialmente beneficiarias del ingreso mínimo vital, no tienen tanta dificultad, un 12% tiene dificultad, pero el resto no, para llegar a fin de mes. Y las que son potencialmente beneficiarias, un 58% no llega a fin de mes. ¿Qué significa esto? Bueno, comparado con las que no conviven con hijos menores, algo está ayudando el ingreso mínimo vital porque son menos que las que no conviven con hijos menores. No obstante, pues claro, si lleva en funcionamiento el ingreso mínimo vital un año, esa cifra de 58% es enorme, no está funcionando, algo está pasando. O no llegan ahí, no han podido acceder, o porque la prestación es muy baja y no llegan a cubrir los gastos. Aunque parece que son menos que… pero claramente algo ha ayudado seguramente porque aquí estos tienen más dificultades, los que no tienen menores a su cargo. Entonces, el ingreso mínimo vital hay que ver cómo se articula con los ingresos mínimos, las rentas mínimas que ya existen, ese es uno de los problemas. Y otro de los problemas es que no se está llegando a las personas y después hay que analizar bien si es suficiente o no. Porque el problema fundamental que tenemos aquí hace décadas es también de gastos. Es que tenemos un problema de acceso a la vivienda que es enorme, es enorme. Y entonces, claro, si tú te dan una ayuda de ingresos para tener mayores ingresos, pero tus gastos de vivienda son enormes, pues este es otro tema que después en las recomendaciones políticas volveré a él. Bien, entonces, ¿a qué conclusiones llegamos en ese apartado? España se mantenía, como ya he mostrado en el primer gráfico, en 2018 entre los países de la Unión Europea con menor nivel de gasto en prestaciones monetarias en familia por habitante. No sabemos muy bien si se estudiaran las deducciones fiscales, cómo estaríamos. Son datos que no se manejan en Eurostat. Las deducciones fiscales por motivos familiares representan en 2018 el 53% del gasto en prestaciones monetarias para las familias. Y esto dificulta la reducción de la pobreza infantil. Ha habido una buena novedad, que no es política familiar, es política social. Es la introducción del ingreso mínimo vital en 2020, que hace que desaparezca la prestación por hija o hija a cargo, pero a cambio la generosidad aumenta, porque de 588 euros al año pasamos a 1.692 euros de aquellas personas que acceden al ingreso mínimo vital. Pero está llegando a menos familias. Necesitamos estudios actualizados en la política fiscal, porque la verdad es que cuando hemos estado viendo un poco en qué quedamos, si es regresiva o no es regresiva, cómo afecta a las familias, son estudios un poco complejos y no hay suficiente para ver su impacto, el de las desgrabaciones fiscales y reducciones en el bienestar familiar. Entonces, creemos que hay que valorar si se están cumpliendo los objetivos de progresividad de nuestro sistema fiscal para asegurar la igualdad de oportunidades sociales y de género. Por cierto, recomendamos que se elimine la tributación conjunta, que esto es una medida, yo creo, que genera controversia, la declaración conjunta para familias biparentales, porque esto dificulta el acceso, no dificulta, sino que genera desincentivos para el acceso de las mujeres al empleo. El 60% de las familias con menores de 25 años que ingresan hasta 1.000 euros no llegan a fin de mes. ¿Hasta qué punto estas personas que no tienen derecho al ingreso mínimo vital pueden acceder a las deducciones fiscales o no acceden a ellos porque no tienen obligación de declarar? Y entre las personas potencialmente beneficiarias de ingreso mínimo vital no llegan a fin de mes el 58%. Esto ya lo he dicho, me lo ahorro, que creo que con el tiempo voy a regular. Bien, ahora pasamos, hemos hecho un análisis, después de ver cómo ha perjudicado la pandemia, el bienestar personal y familiar, hemos querido ver cómo se concilia de forma corresponsable o no a lo largo del ciclo vital. Y empezamos por el inicio de la vida, los permisos por nacimiento y su uso. Bien, las personas que han tenido… Ah, una cosa antes de llegar a esto, muy importante, 19% de las personas entre 30 a 39 años, es decir, la generación milenial, nacida en los 80 y principio de 90, ha pospuesto sus planes de convertirse en madre o padre debido a la pandemia. Esto sí que es un efecto grave y claro. Dicho esto, cuando las personas sí han tenido descendencia, hemos podido analizar desde el 2016 al 2019, pues han encontrado con la prestación individual intransferible de misma duración para hombres y mujeres, sin ninguna parte transferible y remunerado al 100%, que es más o menos el salario. Aunque hay algunas limitaciones, que luego voy a entrar en ellas, si comparamos España, pues ahora España es de los más… de los países más progresistas y que fomenta más la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la leyenda está aquí arriba, el azul son los padres y el verde son las madres, la duración del permiso es el mismo. Si lo comparamos con Noruega y Suecia, ellos tienen también Suecia y Noruega, no sé dónde está, por ahí estará, también tienen permisos bastante generosos para los padres, pero como podéis ver, en el caso de Suecia y Noruega también, después tienen una parte de permiso transferible, que es muy larga, y los permisos transferibles se los cogen las madres, se los cogen las madres, bueno, por muchos motivos que luego podemos entrar en ello. Y comparado con Francia y Bélgica, pues aquí tenemos que los padres, nada, tienen un permiso de paternidad muy, muy cortito. Bien, para cumplir con… A ver, que me estoy liando aquí, que no me quiero dejar nada. Sí, entonces, ahora, esta es la situación, un poco para retomarlo del informe anterior, la situación en España está aquí y aquí están las directivas europeas. Tenemos, entonces, la directiva europea del 2019, que marca la nueva dos semanas con remuneración del permiso de paternidad y nosotros esto ya lo hemos superado largamente y tenemos las 14 semanas de la directiva de maternidad del 1985, que marca 14 semanas, que superamos en dos semanas ahora con este permiso. Y después tenemos la novedad más importante, que habrá cuatro meses de permisos parentales, de los cuales dos no serán transferibles y remunerados, según el nivel que establezca el Estado miembro. Bueno, aquí esto sería comparable a nuestras excedencias, que son individuales, no transferibles y remuneradas en algunas comunidades autónomas. Para cumplir con la directiva, hasta 2024, que es el último momento que se puede cumplir con ella, habría que remunerar entre seis y ocho semanas de las excedencias. Es importante, para asegurar la corresponsabilidad, que no se cambien los logros que hemos conseguido con este permiso nuevo. Es decir, que no se genere mayor derecho para mujeres comparado con hombres, que se mantenga la intransferibilidad, que se remunere al 100%, porque hemos visto en Islandia que han bajado los topes y ya entonces los hombres tienen un problema, porque los hombres, aquí no lo he dicho, me repito mucho, pero creo que hay que decirlo aquí también, los hombres se cogen aquellos permisos, aquellas medidas de conciliación que no reducen sus ingresos, que bueno, que muchas mujeres también nos gustaría poder hacerlo así, claro. El disfrute a jornada completa debe ser a voluntad de la persona trabajadora y que se permita el uso no simultáneo del permiso en las parejas. Aquí tenemos un problema porque el permiso del 2019, el permiso por nacimiento y cuidado de menor, pues ha mantenido ahí, en el detalle está el diablo, ha mantenido ahí dos cuestiones que generan una dificultad para el uso corresponsable del permiso. Y es que fuerzan a cogerse el permiso durante seis semanas, los dos después del parto o adopción, madre y padre a la vez, y entonces es un despilfarro porque a lo mejor algunas familias necesitan esas seis semanas juntas, pero a lo mejor algunas con dos semanas era suficiente. Y más grave todavía, ya no es un derecho laboral que tú puedas decidir cuándo lo necesitas, porque cuándo lo necesita tu hijo o tu hija, sino que ahora es previa autorización. Las diez semanas voluntarias, de las 16, tienes que negociar con el empleador, la empleadora, cuándo lo vas a coger y si lo vas a coger a tiempo completo o a tiempo parcial. Y ese es el diablo que han metido en los detalles, que son unas trampas que dificultan la corresponsabilidad. No podemos evaluar todavía, porque ha empezado ahora, en enero, y además nos faltan datos. Pero sí podemos mostrar lo siguiente para el periodo del 2016 al 2021, que ahí los padres tenían tanto dos, cuatro, cinco, ocho, doce semanas, porque ha ido cambiando año a año. Entonces, nosotros hemos preguntado a personas que tuvieron sus criaturas entre 2016 y 2021 y hemos visto lo siguiente. Vemos, una cosa que no muestro aquí, pero que es importante, cuando se les pregunta hasta qué punto ha influido tu trabajo en el uso del permiso, los hombres dicen mucho más a menudo que en ellos ha influido sus condiciones de trabajo, su situación laboral, que las madres. Esto puede explicar por qué tenemos aquí un 12,6 de los padres que se han cogido al menos una semana a tiempo parcial frente a un porcentaje muy pequeño. Claro, si tienen que negociar, es lo que estaba diciendo antes, si el derecho ya laboral no es a elección, a opción de la persona trabajadora, ya empiezan las presiones. Una presión es, bueno, ya está tu mujer en casa, tú con que te lo cojas a tiempo parcial, bien. La otra cuestión, esta es más preocupante porque no solamente afecta a la desigualdad de género, sino a la desigualdad y a las brechas sociales, es que hay un 20% de las mujeres que no se han cogido ningún permiso o menos de las semanas disponibles que estaban disponibles para ellas, que son las 16 semanas. Y en los hombres este porcentaje sube al 40%. Entonces, aquí tenemos un problema de acceso por diferentes motivos. Y otra cuestión que no tengo en los gráficos, pero que nos han facilitado la seguridad social a través del portal de transparencia, es que menos del 25% de los hombres entre 2019 y 2020, ya con el nuevo permiso, aunque menos semanas, solamente menos del 25% han usado el permiso fraccionado en dos tiempos. Es decir, la mayoría se lo han cogido junto con su pareja femenina todo el tiempo. Lo que, bueno, pues es un problema desde el punto de vista de la eficiencia económica de esta inversión y también hay otro problema sustantivo para la corresponsabilidad y es que los estudios internacionales y también los españoles muestran que los padres, igual que las madres, tienen que aprender a cuidar y aprenden a responsabilizarse, no ser padre pinche cuando realmente se quedan de forma autónoma con la criatura en casa. Entonces, esta prevalencia del uso conjunto tiene ese problema de no aprendizaje, la corresponsabilidad y de poca eficiencia económica. Entonces, para solventar este problema de aquí hay dos soluciones, que muchas personas no llegan a cogerse todo el permiso que tienen derecho. Una es garantizar el derecho de la persona trabajadora a decidir cuándo y cómo disfrutar del permiso, es decir, eliminar la obligación de simultanear durante seis semanas, que se podría aprovechar la reforma laboral que se está negociando ahora porque es un cambio en el estatuto de los trabajadores que hay que hacer y en el de los empleados públicos y también ampliar el acceso al subsidio no contributivo por nacimiento para jóvenes que no cumplen con los requisitos de carrera contributiva. Es otra de las recomendaciones que tenemos. Seguimos, que creo que voy mal de tiempo. ¿Es posible la corresponsabilidad con menores después de los permisos? Bien, si no queremos que las madres tengan que renunciar a todos o parte de sus ingresos, son esenciales los servicios de cuidados de educación de calidad para los menores de cero a dos años. Además, estos tienen la gran ventaja que aumentan también la probabilidad, garantizan, aumentan no es la palabra correcta, pueden garantizar la igualdad de oportunidades porque tenemos estudios de compañeros de la UNED, por cierto, que muestran que la escolarización infantil temprana en un centro de calidad pues ayuda al rendimiento escolar posterior. El problema es que tenemos barreras de acceso a que me he saltado las conclusiones, no importa, vale, tenemos barreras de acceso altas para altas para familias con rentas medias bajas, poca estabilidad laboral, horarios laborales atípicos para acceder a las escuelas infantiles. Y aquí la OSD ya nos marca esto también con unas estadísticas sobre la participación en educación de cero a dos por nivel educativo. tenemos solo han separado dos niveles, no universitarios y universitarios y vemos aquí en España que el acceso de los niños cuya madre no tiene nivel educativo universitario es del 50% frente al 70% cuando la madre es universitaria porque tenemos estas barreras de acceso que tienen que ver muchas veces con los baremos. entonces recomendamos garantizar el derecho universal de acceso gratuito a cero a dos tal como está ahora ya de tres a cinco tampoco no es ninguna revolución es algo que ya hemos hecho mejor que otros países por cierto con el nivel de tres a cinco con estándares de calidad adecuados que eso sí es una cuestión un debate que viene después ya en paralelo y posteriormente sobre la calidad. entonces la penalización por maternidad es muy alta según la encuesta UNAV ya lo sabíamos de otras un 23% de mujeres que se acogieron al permiso de nacimientos cinco años anteriormente a la encuesta UNAV abandonó su empleo o cogió una excedencia después entonces el acceso a servicios no solo también hay cuestión de horarios es esencial para reducir evitar y disminuir o eliminar la penalización por maternidad bien ¿qué podemos saber de cómo va avanzando la corresponsabilidad en los cuidados ya no al inicio de la vida que esto ya lo hemos dejado atrás sino a partir de los tres años hemos preguntado si han tenido que guardar cuarentena obligatoria los menores escolarizados durante la pandemia y a ver quién les ha cuidado durante ese tiempo un 42% de las personas con menores ha tenido a sus hijos guardando cuarentena o enfermos en casa y eso ha llevado a que aumente el aquí se preguntaba se ha aumentado el tiempo de cuidado nada un poco bastante entonces vemos que aquí están las mujeres aquí los hombres que ha aumentado en todos los casos un poco bastante el tiempo de los cuidados pero lo curioso es que como se puede observar no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres es decir los hombres durante la pandemia por lo menos ellos lo dicen y ellas también hemos preguntado a los dos indistintamente han aumentado su cuidado porque se han visto necesitados ha habido necesidad de participar de forma muy similar como se puede ver aquí sorprenden entonces esta esta poca diferencia de género en el aumento de los cuidados y también que el aumento ha sido mayor cuanto mayor ha sido el nivel educativo aquí tanto hombres como mujeres han visto que han necesitado cuidar más tiempo entonces es que los hombres se están corresponsabilizando de los cuidados por fin bueno pues los resultados aquí sorprenden otra vez este gráfico es muy muy interesante desde un punto de vista sociológico y psicológico también aquí tenemos tres preguntas sobre la corresponsabilidad en las tareas domésticas limpieza ropa y comida cuidado de menores durante la cuarentena o la enfermedad y resto de cuidados de menores y entonces vemos lo que han contestado los hombres y las mujeres y la corresponsabilidad sería que ambos cuidan de forma similar de forma similar que es el color azul estos son solamente las familias que trabajan los dos a tiempo completo vale porque bueno oye trabajan los dos a tiempo completo no está claro entonces que es de justicia que también se compartan los cuidados de forma similar ya que los dos tienen carga de trabajo remunerado bueno pues lo que podemos ver es entre los hombres más del 62% porque también cuentan los que cuidan más que sus parejas dice que han cuidado de forma similar a su pareja o más durante las cuarentenas vale eso dicen los hombres pero es que las mujeres dicen que el 37 solo el 30 perdón el 62% de los hombres dicen que han cuidado de forma similar corresponsable pero solo el 37% de las mujeres opina lo mismo entonces aquí sobre todo también vemos que según las mujeres según las mujeres ellos se implican se han implicado un poco menos en los cuidados de menores durante la enfermedad se han implicado más en el resto de cuidados de menores que eso ya lo sabemos los hombres sobre todo donde más se implican es en el cuidado de los menores en los cuidados más lúdicos educativos etcétera podemos asumir que los hombres suelen sobrevalorar sus contribuciones porque no tienen en cuenta la carga mental de planificar organizar y estar encima de las tareas domésticas y de los cuidados y por eso pues yo me fijaría más en lo que dicen ellas bien si nos fijamos en lo que dicen ellas está el vaso medio vacío o medio lleno teniendo en cuenta que ambos trabajan a tiempo completo en casi todas las parejas cabría esperar la corresponsabilidad pero esto solo es así en el caso del 40% de las parejas entonces conclusión hemos avanzado pero todavía queda mucho para alcanzar la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad y esto tiene efectos claros en el agotamiento de padres y madres que se ve de forma muy diferente según género las mujeres que son la parte de arriba del gráfico pues tienen todas niveles de agotamiento mucho mayores que los hombres después hay algunas diferencias también por grupos pero ahí no voy a entrar y esto repercute no solamente en su salud sino también en sus oportunidades laborales ni se pueden concentrar igual ni pueden adquirir las mismas responsabilidades por lo tanto las medidas de conciliación son necesarias para poder combinar los horarios laborales con los escolares bueno la estrategia más extrema es dejar de trabajar que eso ya hemos visto que afecta a un porcentaje importante de mujeres 11% de mujeres esto no está aquí de la EPA se ha acogido excedencias y después ¿qué pasa? ¿qué medidas se usan ahora después de la pandemia? esto es en 2021 bueno la mayoría no usa ninguna medida pero de las que hay las que más se usa es la flexibilidad horaria seguido del teletrabajo que aquí se puede discutir si esto es una medida para conciliar o no y después ya el cambio de turno y la reducción de jornada están a un nivel similar la mayoría de madres y padres bien ¿por qué no usan la mayoría las medidas? bueno algunas pistas nos da la encuesta aunque no del todo algunos porque no lo necesitan otros porque tienen ayuda externa pero bueno la mayoría de las entrevistadas no nos supieron concretar bien las razones como veis aquí ¿qué pasa con las medidas estatutarias que usan mayoritariamente las mujeres? las reducciones de jornada pues que son las que conllevan una penalización económica presente y futura mientras que la flexibilidad horaria o el recurso al teletrabajo se usan de forma más similar una de las recomendaciones que nosotros hacemos quizás va a parecer va a sorprender es que las nuevas reducciones de jornada se limiten al 75% de la jornada para que los ingresos no se reduzcan tanto y también porque tenemos otra recomendación que después lo veremos que es que la jornada semanal se reduzca a 35 o 30 horas empezando por 35 horas y para que en realidad nadie necesite pedir una reducción de jornada nadie necesite renunciar a sus ingresos o solamente una pequeña parte por eso pedimos limitar las nuevas reducciones de jornada al 75% de la jornada anterior ¿cómo voy de tiempo? no sé a ver me quedan 35 minutos bien entonces las conclusiones de esta parte sobre todo resaltar de nuevo que la mayoría de las madres no percibe corresponsabilidad por parte de los padres en los cuidados las tareas domésticas en los cuidados otra cosa que no he dicho es que hemos preguntado por el aumento de conflicto de parejas durante la pandemia un 17% dice que ha habido conflictos aunque curiosamente los padres más por la convivencia y las madres más por desacuerdos en el reparto de las tareas domésticas y de cuidados en conclusión muy importante las medidas de conciliación tienen un sesgo de acceso un sesgo de género en su acceso como ya hemos visto pero también de clase social porque las personas con menos recursos educativos acceden menos a estas medidas que esto me lo he saltado perdón aquí bueno aquí aproximamos la clase social con el nivel educativo y vemos que las mujeres con recursos educativos de obligatorio o menos pues son las que menos se cogen medida alguna ¿de acuerdo? y la flexibilidad horaria y el teletrabajo esto es importante es un privilegio de las ocupaciones de mayor nivel y de las personas con mayores niveles educativos bien ahora vamos hacia la siguiente a la siguiente fase vital que es el cuidado de personas adultas enfermas o dependientes mayores bueno aquí ya si gastamos poco en familia esto ya es en comparación europea realmente ridículo este es el gasto en beneficios sociales para los cuidados de larga duración vale aquí son las personas mayores dependientes que es una publicación muy reciente que ha sacado Eurostat porque es que no había datos antiguamente por fin tenemos unos datos tenemos datos para el 2018 y 19 hemos medido otra vez el gasto estandarizado por habitante y donde está España con el gasto España está aquí es que España gasta lo mismo en el sistema de dependencia que Rumanía siendo un país muchísimo más rico que Rumanía se nos ha llenado la boca con que los cuidados son centrales que la pandemia ha demostrado lo importante que son bueno pues desde luego el ministerio ya va a invertir más en los presupuestos generales va a una partida importante pero es que queda mucho queda mucho por invertir para llegar no sé al nivel pues incluso de Portugal es que realmente bueno después hay cosas que nos sorprenden viendo estos datos esto ¿qué conlleva? pues que hay una gran necesidad de cuidados informales que han aumentado durante la pandemia como voy a mostrar ahora se han implicado más en los cuidados a personas adultas y dependientes las personas sin empleo a ver pero yo quería decir otra cosa no bueno no tengo las conclusiones vale bien aquí tenemos el efecto de la pandemia en el tiempo de cuidado a personas adultas enfermas o dependientes que como hay tan pocos servicios formales pues ha habido mucha necesidad de implicarse en las familias los cuidados informales vemos aquí que un poco bastante más que antes de la pandemia es el azul y vemos que las mujeres un 55% dice que se ha implicado más en los cuidados y los hombres un 63% aquí otra vez sorprende como en el cuidado de menores que los hombres también se han tenido que implicar vale de forma similar a las mujeres esto en general porque no estamos viendo por clase social las diferencias se han implicado más los que conviven con dependientes y los que tienen menos ingresos y los que están sin empleo ya no sabemos si es que se han quedado sin empleo y han reducido sus ingresos porque tienen que cuidar o en qué dirección ha ido causa-efecto y esto conlleva a un clarísimo malestar hemos medido el malestar de diferente forma uno el agotamiento y otro preguntando si le gustaría poder dedicar más tiempo al trabajo más tiempo personal más tiempo familiar o no siente malestar bueno pues las personas que cuidan a dependientes ya vivan con ellos o no el 33% dice que le gustaría poder dedicar más tiempo a su vida personal frente a los que no cuidan adultos dependientes que no tienen esa necesidad ni ese agotamiento bien entonces aquí lo que quiero resaltar de las conclusiones que aunque ha aumentado el cuidado por parte de los hombres en 2021 la brecha de género en cuidados medida ya como stock no como cambio el 27% de mujeres frente al 18% de hombres de 55 a 65 años cuidaban y además sabemos por datos de Eurostat que el cuidado es muy intensivo y que el 55% de las personas por lo tanto está frecuentemente agotada que hacen o deberían hacer las empresas por la conciliación corresponsable bueno este es un apartado que voy a tocar muy brevemente solamente porque en parte tenemos datos de encuesta y en parte son los resultados de estudios cualitativos bueno me he saltado aquí una cuestión lo voy a dejar para luego para no romper el hilo bueno he perdido me he perdido un poco el hilo vale esto son ya recomendaciones políticas vale bien aquí lo que vemos es que hemos intentado ver por ocupaciones por tipos porque claro el mundo de la empresa es un mundo muy heterogéneo es muy difícil analizarlo porque hay pymes hay grandes empresas hay empresas con comités de empresas y muy sindicalizadas y otras no mercados más protegidos y otros menos entonces nos hemos fijado en las ocupaciones aquí lo que llama la atención es que las personas que trabajan más de 40 horas tienen malestar porque quieren dedicarle más tiempo a la vida familiar y a la vida personal en cambio las que trabajan solo hasta 34 horas lo que quisieran es trabajar más horas tienen el problema contrario y tenemos también un problema gordo con los que las personas que trabajan por cuenta propia que son los que también mayor nivel de malestar reportan bien en cuanto a las a las buenas y malas prácticas empresariales he querido mostraros aquí hoy la cuestión poco conocida del cambio de turnos y de los turnos que en muchos sectores de nuestra economía es un trabajo que se realiza así a turnos y que muchas personas desconocen que el artículo 348 el estatuto de los trabajadores establece el derecho a la adaptación de la jornada por conciliación de la vida familiar y laboral y este permite pedir un cambio de turno pero desde su reforma en 2019 está causando bastante conflictos dentro de las plantillas y entre las personas que lo piden y recursos humanos pero es una medida muy importante porque a ella sí que se acogen muchos hombres para poder cuidar y ser corresponsables porque no merma sus ingresos ¿vale? es una reorganización del trabajo entonces en el proyecto Manning Care hemos observado estas dificultades porque dominan dos criterios a la hora de distribuir los turnos en la empresa la distribución según la antigüedad y es decir oye que ahora me toca a mí pasar al turno de mañana porque yo llevo mucho tiempo ya en esta empresa y en el turno de tarde o la idea de no aquí todo el mundo para no liarla y no generar agravios comparativos todo el mundo rota y hace todos los turnos ¿vale? pues desde el desde el nuestro desde el proyecto MIG y desde nuestro equipo opinamos que aquí hay que hacer un esfuerzo y se puede hacer un esfuerzo se puede hacer un esfuerzo para adaptar las necesidades de conciliación los turnos a estas necesidades claro requiere un esfuerzo organizativo mayor pero con voluntad política se puede hacer y algunas empresas ya están empezando a realizarlo bueno ¿qué hacen o no hacen las empresas por la conciliación corresponsable? según la encuesta UNAV tenemos este problema que ya ha mostrado antes el gráfico de falta de tiempo sobre todo entre las personas por cuenta propia y las que trabajan en el sector privado en el sector público se quejan menos nos quejamos menos de la falta de tiempo también las empresas están facilitando cada vez más la flexibilidad horaria y el teletrabajo como ya se ha dicho antes pero cuidado que esto solamente se posibilita y es factible en las ocupaciones técnicas profesionales científicas y atención muchas veces es una como contrapartida se pide realizar horas extras entonces ese es un un problema que hay que tener en cuenta el cambio de turno es la medida empresarial menos usada la que más beneficiaría a muchas personas de niveles educativos más bajos pero muy difícil de implementar de momento en cuanto a los estudios cualitativos a ver un estudio cualitativo no se puede generalizar a toda la población pero nos ofrece ver un poco los mecanismos cómo funcionan las tripas de las familias o de las empresas ¿vale? sabiendo este teniendo en cuenta esta limitación lo que hemos encontrado es que la percepción de seguridad en el empleo los convenios colectivos con medida de conciliación y conformación en igualdad propician la corresponsabilidad masculina y para una paternidad corresponsable las actitudes de los padres y los acuerdos de la pareja prevalecen sobre la cultura empresarial es que al final donde hay que negociar es dentro de la pareja pero claro pero si tú tienes incentivos tienen leyes que apoyan a las mujeres en esa negociación no va a ser igual que si no las tienes por ejemplo los permisos por nacimiento y cuidados de menor o todas las medidas que son estatutarias de todas formas hay que decir que si es importante la cultura empresarial para una cuestión que es para los supervisores para los mandos aquellas personas que tienen capacidad de decisión y de organización estas personas si las culturas organizativas son favorables a la conciliación corresponsable si pueden combinar su responsabilidad de mando con los cuidados a menores que fue lo que se estudió en este caso y es muy importante porque las personas directivas sirven de modelo para cambiar la cultura organizativa dentro de una empresa porque las leyes pueden cambiar cosas y las van a cambiar pero después también hay un cambio cultural propiciado por las leyes pero es que hay que aterrizar ¿no? Otro estudio que hicimos con Pymes vimos que hay varias vías de llegar a ser una empresa corresponsable y desde luego algo que tenían todas en común es que el liderazgo tiene que ser transformador querer innovar y dialogante pues ahí había empresas con una estructura jerárquica muy horizontal o personas directivas que tenían las ideas claras bien esto ahora es ya el resumen de cómo bueno una parte del resumen de cómo ha impactado la pandemia en las personas aquí solamente estudiamos las personas con responsabilidades de cuidados sobre menores o mayores ¿de acuerdo? ¿qué hemos hecho? hemos visto si la pandemia les había afectado a los ingresos personales o si les había afectado al tiempo que tienen que dedicar a los cuidados este es muy interesante porque es un poco el resumen de todo vemos que hay personas que les ha afectado económicamente personas que doblemente afectadas porque han tenido una bajada de ingresos y además han tenido que cuidar más otras que les ha afectado los cuidados y otros que han salido indemnes ¿de acuerdo? las personas en total un 56% han sido afectados por la pandemia un 13% han perdido ingresos personales un 15% doblemente han perdido ingresos y han aumentado los cuidados y un 28% han aumentado los cuidados solamente y un 44% han salido indemnes las personas más afectadas por la pandemia son las que ingresan hasta el 699 euros porque la pandemia ha aumentado sus responsabilidades de cuidado y ha llevado a una disminución de sus ingresos personales y esto ha pasado sobre todo entre personas mayores los jóvenes de 25 a 34 años comparado con los de 45 a 54 años también se han visto más afectados y la población extranjera frente a la autóctona también la población extranjera se ha visto afectada económicamente doblemente y afectada en los cuidados de las que más es la segunda barra desde arriba sorprende de nuevo como en los resultados anteriores que en su conjunto hombres y mujeres han sido afectados de forma similar ¿vale? en esta en esta en esta fotografía del cambio de la de cómo ha afectado la pandemia por lo tanto la pandemia se ha cebado en las personas con menos recursos educativos y económicos y además de forma doble porque han sido afectados en cuanto a la disminución de ingresos como al aumento de los cuidados conclusiones aquí solo quiero destacar que las personas universitarias y de mayor edad lo que han sufrido es una mayor escasez de tiempo ¿vale? tenemos una polarización por un lado digamos las más privilegiadas escasez de tiempo y por otro lado tenemos la falta de recursos económicos en la otra en la otro extremo que genera más malestar que la escasez de tiempo la gente está más preguntada está más agotada por la escasez de bien las conclusiones voy a las conclusiones ya que tenéis también aquí en streaming ¿no? pero bueno se podrá ver en internet aquí también tenéis en el resumen ejecutivo en la parte de atrás nuestras recomendaciones prioritarias tenemos un catálogo de recomendaciones muy amplio y muy detallado que no voy a contar aquí simplemente voy a dar unas pinceladas y ya se pueden ver bueno partimos de varios supuestos normativos ¿vale? siempre cuando entramos ya en recomendaciones nos vamos a basar en la evidencia empírica pero también la evidencia empírica hay que interpretarla desde unos supuestos normativos que compartimos aquí yo creo todas las personas no puede haber conciliación corresponsable si no se implican los hombres y las empresas activamente en sus prácticas cotidianas en ellos y si no se evita que los cuidados de menores y mayores dependientes se realice sobrecargando como ya hemos visto a las mujeres o pagando inadecuadamente a las cuidadoras después por mandato constitucional sabemos que el Estado tiene responsabilidad en diferentes niveles en asegurar la igualdad de oportunidades mitigar la pobreza y también en asegurar que el sistema tributario es progresivo y apoya las funciones reproductivas de las familias en cuanto a las políticas de conciliación corresponsable bueno en las políticas transversales que afectan a todas las personas el acceso al empleo es fundamental y a un salario mínimo interprofesional que llegue para asegurar que no hay estrés económico en las familias y esto sobre todo más importante para las personas y familias extranjeras o de origen inmigrante migrante y las personas con recursos educativos bajos también para los jóvenes y entonces es fundamental el acceso al empleo y a la vivienda aquí voy a decir que tenemos algunas propuestas sobre todo que en este país muchas expertas y expertos sobre viviendas estamos de acuerdo que lo que se necesita es aumentar el parque de alquiler social como sea también ahí si sacáramos un gráfico europeo estamos a la cola los permisos por nacimiento y cuidado de menor que sean realmente igualitarios que se eliminen esas barreras que han entrado en los detalles el diablo en los detalles que se elimine que se conceda el derecho a decidir cómo y cuándo cogerlos y se elimine la obligatoriedad de seis semanas juntos que los servicios cuidados a menores y a dependientes mayores adultos sean universales y gratuitos y que el horario semanal se vaya reduciendo a 35 horas a la semana y cinco días laborales porque ya hemos visto que las personas que trabajan más de 40 horas tienen un gran malestar y también sabemos que los hombres y las generaciones milenial las más jóvenes todavía desean trabajar menos horas bien después en cuanto a las a las políticas concretas la reducción de jornada bueno aquí el problema es que no aseguran los ingresos por eso pedimos que se limite al 75% del tiempo completo la flexibilidad horaria y el teletrabajo son buenas pero atención evitando que sea una contrapartida para a cambio de horas esta el teletrabajo regular porque si no es regular si el teletrabajo no te permite organizar no te vale para conciliar si es excepcionalmente y a deseo de la empresa tiene que ser con cierta regularidad para que pueda ayudar a compatibilizar los horarios familiares con los escolares que sea voluntaria y con desconexión los cambios de turnos pues conceder según las necesidades familiar y aquí los sindicatos tienen un papel muy importante pero también los sindicatos pues tienen sus brechas de géneros y también están muy masculinizadas las mesas de negociación de los convenios colectivos y las expertas de género también luchan en los sindicatos por plantear la necesidad de la corresponsabilidad y que las negociaciones de los convenios no se centren solo en los salarios sino también en los tiempos el abandono temporal del empleo para cuidar pues sí a veces es muy necesario si tú tienes un empleo muy malo con unos horarios atípicos encima te pagan poco es normal que muchas mujeres digan pues yo me voy y prefiero cuidar de mi criatura en casa bueno pues facilitar la reincorporación laboral de esas personas que yo creo que una ahí está muy activa y si recurrimos a ayuda externa o de la familia asegurar el bienestar de las cuidadoras sabéis que llevan acampadas unas representantes de la plataforma unitaria de sociosanitarias de ayuda a domicilio delante del ministerio de trabajo desde el 1 de noviembre y el domingo va a haber una manifestación porque quieren que se les incluya en la prevención de riesgos laborales y piden también que se vuelva a la gestión pública y esto es también una de las recomendaciones que nosotras hacemos a largo plazo hay que volver a una gestión pública o por entidades no lucrativas de todos los servicios de cuidado educación infantil y cuidados a los mayores y mientras tanto incluso limitemos los beneficios eso lo podéis leer hemos detallado mucho como nos lo imaginamos por ejemplo fomentando también la formación de las mismas cuidadoras en cómo gestionar entidades sin lucro sin ánimo de lucro bien pues yo creo que ya solamente me queda voy bien de tiempo hablar sobre las empresas sobre lo que hemos podido concluir de todos los estudios cualitativos y la encuesta una sobre las empresas si queremos que los hombres asuman el trabajo de cuidado y la corresponsabilidad pues las conclusiones a las que llegamos es que hay que fomentar posibilitar y publicitar las medidas de conciliación existentes la flexibilidad espacial es algo que se ha venido se ha regulado ahora pero que siempre ha sido una prerrogativa de las empresas pues que sea voluntario reversible y con desconexión facilitar el uso del permiso por nacimiento y cuidado de menor para que se puedan turnar los progenitores en el cuidado de los menores y hay que flexibilizar y racionalizar el tiempo de trabajo ya lo he dicho antes con una jornada más corta una semana laboral de 35 horas o de 30 horas incluso mejor facilitar la flexibilidad horaria y un sistema de bolsa de horas que esa es una recomendación que yo creo que estaría bien que en el estatuto de los trabajadores se incluyera esa posibilidad esto se realiza ya en muchos países de nuestro entorno un sistema de bolsa de horas que tampoco reduce tus ingresos es muy interesante por ese motivo en cuanto a las dinámicas culturales es muy importante que participen los representantes de los y las trabajadoras en todo lo que es la organización de la conciliación de la empresa que trabajen conjuntamente con las expertas y expertos de género y con los supervisores y supervisoras tiene que haber mayor información mayor diálogo y sobre todo también una visibilización de los hombres que cuidan como he dicho antes que los supervisores se cojan los permisos que ellos mismos reduzcan sus horas extras y eso es importante para ver entonces para cambiar la cultura del presentismo y la cultura de la conciliación como asunto solo de las mujeres bien entonces para terminar solamente decir que nos parece prioritaria nos parecen prioritaria nueve medidas y las voy a volver a mencionar para que asegurarme que he dicho todo porque me he perdido ahí un momento he perdido el hilo quiero contar todo todo y reducir la jornada laboral ordinaria a entre 30 a 35 horas a la semana adecuar el salario mínimo interprofesional a los costes básicos de la vida en familia porque hemos visto que el 65 el 58% con menores no llega a fin de mes a pesar de ser potenciales beneficiarios al ingreso mínimo vital es decir y creemos que el acceso al empleo es lo esencial pero un empleo que no produzca trabajadores pobres entonces el salario mínimo interprofesional yo creo que la subida que está habiendo va bien encaminada ratificar el año que viene el convenio 189 de la OIT sobre las 100 personas empleadas del hogar para que se afilien al régimen general de la seguridad social y tengan así los mismos derechos laborales crear un suplemento por menor de 100 euros en el ingreso mínimo vital ya también en el 2022 no sé si esto ya se ha contemplado en los presupuestos generales del Estado no me ha quedado muy claro revisar el sistema fiscal en su conjunto para garantizar una recaudación pública suficiente que permita desarrollar políticas sociales prioritarias reformar en 2022 esto es urgente el actual permiso por nacimiento y cuidado de menor para garantizar el derecho de las familias a extender el cuidado de las bebés hasta 30 semanas es una reforma que no tiene coste adicional para la seguridad social séptimo garantizar el derecho universal y gratuito a una plaza de educación infantil de primer ciclo con estándares de calidad adecuados en un periodo máximo de seis años octavo limitar las nuevas reducciones de jornada por cuidado de menor hasta 12 años o mayor dependiente de tal manera que no se trabaje menos del 75% de la jornada completa y noveno y por último garantizar el derecho universal gratuito a una plaza de servicio de calidad de atención a la dependencia ya sea un centro de día una residencia un servicio de ayuda a domicilio para mayores dependientes estableciendo un periodo máximo de tiempo de concesión de los servicios y asegurando la calidad y la no precariedad de las trabajadoras en estos servicios que son de las más precarias tanto por su temporalidad su parcialidad y por la cantidad de ingresos que reciben muchas gracias por su atención y ahora creo que tenemos un pequeño tiempo para preguntas vamos a hacer muchas gracias Teresa muchas gracias vamos a hacer ahora una pequeña ronda de preguntas las personas que estéis en streaming también podéis hacerlas a través del chat entonces si levantáis la mano las personas que queráis preguntar mis compañeras os acercarán los micros espera un poquito tener el micro porque si no la gente que está en streaming no va a oír tu pregunta vale muchas gracias Teresa por el estudio por el informe yo creo que nos da luz en este posible cambio y reto de adquirir mayor conciliación y corresponsabilidad tanto en lo personal laboral como en lo familiar y yo una reflexión simplemente bueno varias reflexiones me han venido a la cabeza pero la última que se me ha quedado muy ligada a una de las propuestas que haces es que por ejemplo la poca inversión que hacemos en dependencia en España comparativamente con Dinamarca con Alemania estamos a un nivel como Rumanía comentabas y eso pasa y eso pasa pues por la aportación fiscal por la aportación a países como Alemania y Dinamarca que tienen un 40% de retención de IRPF de sus salarios de sus ingresos justamente pasa bien en estar social pues aquí el ahondar en una subida fiscal siempre es como lo último de lo último o sea que si no hay un cambio pedagógico de políticas sociales o de convencimiento o de colectividad de que hay que hacer más aportación luego no podemos quejarnos de esa falta de recursos asistenciales prestaciones para dependencia así como para para escuelas de 0 a 3 años etcétera y luego otro comentario otro otro pensamiento me ha venido es con el tema de ahí no estoy 100% conforme o no o discrepo con las 6 semanas posteriores inmediatamente posteriores al parto de este permiso nuevo o si permiso de nacimiento nuevo yo creo que ahí bueno pues si se hace bien y se sigue fomentando esa corresponsabilidad con empresas y hay más digamos pedagógicamente más intento de pues fomentando beneficios fiscales o con derechos como se está haciendo actualmente el prima a mi modo de ver el interés superior del menor de que estas 6 semanas sean posteriores al parto disfrutadas por ambos progenitores la madre biológica y el otro progenitor por encima de otros derechos que tenemos los progenitores de corresponsabilidad de conciliación o sea que esas 6 semanas yo no las entiendo como algo en detrimento en cambio sí que considero favorable como tú dices el tema de que no se deje a discreción de la empresa o la empresa no tenga tanto poder en la negociación de las 10 semanas restantes que se pueden coger en los 12 meses es decir hay que fomentar hay que temer y hacer el apoyo también los cuidados de los hijos y el apego y la vinculación de ambos progenitores en las primeras semanas creo que es algo necesario y no tiene por qué ser un un escollo contesto ya contesto una por una o recogemos o la primera si queréis la contesto una a una mientras que os animáis los demás también por streaming en cuanto a la reforma fiscal y a los ingresos claro es que llevamos muchas décadas de política económica neoliberal donde lo lo bueno era decir que vamos a bajar los ingresos de todos los partidos de centro y de izquierda y eso es un problema eso hay que revertirlo porque efectivamente hay dos vías para para animar a la bueno hay muchas vías pero yo voy a centrarme en dos para animar a la población a pagar más mayores ingresos mayores mayores impuestos gracias la primera cuestión es si el estado de bienestar es generoso si tú ofreces unos servicios de educación infantil buenos y unos servicios buenos universales para todo el mundo pues las personas saben que sus ingresos sus impuestos se van a usar bien y van a estar más dispuestas a pagar impuestos entonces eso es muy importante que las personas vean que realmente después cuando necesitan algo ellos han pagado impuestos pero después van a acceder a los servicios ahí el tener servicios universales de acceso rápido y que funcionen y de calidad es fundamental y después otra cuestión que ya no tiene tanto que ver con la voluntad de pagar impuestos es que hay que racionalizar el sistema que tenemos hay que ver qué se está reduciendo qué deducciones hay si llegan a todas las personas o no es decir también una redistribución dentro de los impuestos que se reciben de los ingresos y bueno por racionalizar pues habría que racionalizar también en general ver el gasto en qué se usa los impuestos en qué se usan en general pero sobre todo yo creo que para que las personas paguen más está esa vía de que lo vean en los hechos y la otra cuestión es que los políticos y las políticas pues cambien de discurso y digan que es importante pagar más impuestos claro si este discurso no se hace y se lleva décadas sin hacer pues es de verdad que los niveles de confianza generalizados en este país son menores que los países escandinavos pero si tenemos margen tenemos margen para subir y sobre todo para reorganizar el pago de impuestos en cuanto a las seis semanas conjuntamente y para el apego nosotras lo que decimos es que eso puede ser una opción legítima y absolutamente válida si hay personas que piensan que parejas que el apego ahora es más importante y el estar las dos personas juntas es más importante al principio aunque después no se puedan turnar y no se pueda alargar el permiso tanto tiempo en casa pues que lo hagan el problema es que ahora se obliga a los que no quieren hacerlo el problema es que la plataforma por permiso individual intransferible la PINA proponía dos semanas obligatorias pero es que de dos se ha pasado a seis en Suecia cuando se implementó el permiso era la fuerza se prohibía la simultaneidad por una cuestión tanto de eficiencia económica como de corresponsabilidad de los hombres estaba prohibida ahora se permiten creo que cuatro semanas cuatro semanas y nosotros le decimos aquí sí dejar libertad de elección no pongáis obligatorias seis semanas los que quieran usar seis semanas y lo van a poder hacer la cuestión es quitar la obligatoriedad de la simultaneidad no quiere decir que no sean obligatorios seis semanas de permiso eso es otra historia sí seis semanas de permiso deben ser obligatorios sobre todo para los hombres porque ahí es donde la inspección de trabajo puede venir y decir oye ¿qué está pasando aquí? pero que no haya que cogerse esas seis semanas justo después del parto o la adopción ¿ha quedado claro? ¿sí? gracias hola ¿qué tal? bueno primero enhorabuena por el informe nosotros desde la plataforma de infancia la verdad es que también vemos que hay mucha falta de datos y eso a veces dificulta la búsqueda de esta información entonces bueno enhorabuena por haber recabado toda esta información y bueno nosotros también vemos que después de de poder escucharte y de ver la información que habéis recabado vemos que todavía falta un enfoque de infancia en las políticas de conciliación ¿no? vemos que es un derecho para los padres poder pasar tiempo con los niños pero sin duda es un derecho de los niños poder pasar tiempo más tiempo con sus padres y crear unos lazos mucho más fuertes ¿no? sin duda la creación de plazas y la inversión en primera infancia y la creación de plazas de educación infantil es una de nuestras prioridades y creo que debería ser de la de todos pero también que haya otras facilidades para que las familias que deseen pasar tiempo con sus hijos y el permiso que hablábamos antes pues que no tengan que renunciar a una bajada de sueldo a renunciar íntegramente a su carrera laboral entonces bueno pues yo creo que ese enfoque de infancia creo que se debe integrar y se debe buscar porque creo que es muy positivo tanto para los padres como para los niños y nada de nuevo muchas gracias por la presentación Gracias sí el enfoque de infancia es importante lo que pasa es que pasa que nuestro sistema de bienestar la seguridad social es bismarckiana está basada no en la universalidad y financiada por los presupuestos generales sino se basa en los derechos laborales y en la cotización a la seguridad social entonces claro todas las prestaciones y permisos todas no pero muchas por ejemplo el permiso por nacimiento y cuidado de menor está ligada a tu afiliación a tu empleo y a tu carrera laboral y de cotización ¿vale? entonces sería un cambio radical ese sí que sería radical pasar a una financiación a través de los presupuestos generales de Estado sobre todo y no de la cotización a la seguridad social la habéis visto ahora con las pensiones al final se ha optado por subir las cotizaciones no por tirar de presupuestos generales entonces la perspectiva del menor pues sería claro pasar a derechos universales ligados a la ciudadanía como país pasa en los países escandinavos que también son más ricos y recaudan más impuestos eso ayudaría y por lo demás bueno no sé si querías concretar lo largo porque por lo demás yo estoy de acuerdo no sé si no Gracias por ver el video.